El reconocido economista de prestigio internacional, Pablo Chalú. Él fue secretario de comercio en dos oportunidades, también ocupó otros cargos públicos y escribió varios libros. Pablo, ¿cómo le va? Buen mediodía. Rubén Duarte los saluda desde Corrientes. Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Pablo, vivimos siempre con problemas en la República Argentina, por decir un número, de cinco décadas para acá, años más, años menos. Y la economía es central. Y nuevamente está en el tapete porque todos opinamos sobre el acuerdo con el Fondo. Usted que conoce el tema y que tiene autoridad para hablar, nos gustaría su opinión. Bueno, en principio, bien que se acuerde con el Fondo. No haber acordado con el Fondo realmente hubiera sido una calamidad. Imagínese las expectativas desestabilizadas, el dólar paralelo a cualquier valor. O sea, que está bien que se firme con el Fondo. Ahora, lo que se va a firmar con el Fondo no era la única alternativa que se tenía. Lamentablemente se va a firmar una de las peores alternativas. Argentina podía haber tenido muchísimo mejor acuerdo con el Fondo. Pero lamentablemente se siguió un camino equivocado y este acuerdo que se va a firmar es un acuerdo que va a tener problemas. Un acuerdo muy recesivo, un ajuste importante. Y bueno, la verdad que el país hubiera merecido otra cosa. O sea, ¿las consecuencias económicas para el país, para los argentinos, van a ser realmente graves? Van a ser complicadas, sí. Este ajuste, este ajuste así como está planteado, y bueno, lo va a parar el sector privado. Lo van a parar los trabajadores, tanto pasivos como activos. Ese es el ajuste que se va a firmar con el Fondo. Mira, esto era muy sencillo. El país tenía la capacidad de sentarse con el Fondo, y el Fondo estaba de alguna manera preparado, porque después de la pandemia, de las crisis internacionales, el Fondo ya no es el mismo Fondo que teníamos hace 20, 25 años, de una dureza extraordinaria. Estaba preparado para escuchar. Sí. Y nosotros tendríamos que haber ido con una propuesta. Argentina tiene capacidad contributiva. Simplemente hay que ver dónde está esa capacidad contributiva, y a quien se le aplique la capacidad contributiva, que se tenga el menor daño posible para la gente, para el pueblo. Mire, había la posibilidad, porque ¿qué es lo que le interesa al Fondo? ¿Qué es lo que le interesa que usted se siente y le explique? Mire, yo voy a sacar dinero de otro lado, y le voy a pagar a usted que la deuda está al otro. Eso en realidad es la relación entre cualquier acreedor y acreedor. Usted como deuda le dice, bueno, yo le voy a pagar a usted de tal manera, y cómo es de tal manera estar en esta clave, y es lógico, lo que usted está proponiendo es que el acreedor le va a aceptar. Y eso es lo que tendría que haber hecho. ¿Dónde está la capacidad contributiva? Está en los sectores rentísticos. ¿Por qué los sectores rentísticos? Mire, los sectores rentísticos son los que quitan dinero de la circulación, pero no agregan producción, o este es el tema rentístico. ¿Dónde están los mayores sectores rentísticos? En los propietarios de tierra, de la Pampa Húmeda, el núcleo de la Pampa Húmeda, y en aquellos que manejan el problema energético en la Argentina. Y ahí se podría haber sacado la capacidad contributiva para ir al fondo, y decirle, con esto yo aumento los impuestos a la zona núcleo, a los sectores rentísticos de la Pampa Húmeda, más aquello que tiene que ver con la parte energética. La parte energética hay que decirle señales, ¿dónde están los costos? Si hay que poner el precio en relación a los costos, que no es algo que se haya hecho. Y usted empieza a configurar ahí un plan económico. En esas valles. Un plan económico que tiene que ser mucho más que un plan económico de coyuntura. Hay que, habría que haber metido el ajuste, o lo que usted le iba a proponer al Fondo Monetario, dentro de un plan de desarrollo. Porque Argentina ya no acepta más partes en la política económica. Dígame, Pablo, dígame si me equivoco. ¿Podemos definir esto como un problema de distribución, o de mala distribución de la riqueza? Sí, claro que es así. ¿Así es? Es así, claro que sí. Hay un problema de mala distribución de la riqueza, pero al mismo tiempo, hay un problema de insuficiencia en la producción. Y esa insuficiencia en la producción es porque se está castigando continuamente al sector privado. Un problema político de vieja data, digamos. Y es un problema político de vieja data. Pero que hay que solucionarlo. Porque si no, vamos a estar de nuevo continuamente en la cabecita de más ajuste, más empobrecimiento. Y bueno, el país realmente tiene la potencia extraordinaria. Hay algunos colegas suyos que aseguran que con este acuerdo con el Fondo, el sector más afectado va a ser la clase media y la clase media alta. No así los sectores ricos, ni los sectores marginales o más pobres. ¿Usted coincide con esto? Yo creo que vamos a terminar afectados todos. Porque cuando cae la producción, es para todos más o menos parejos. El gobierno puede seguir dando subsidios a los sectores de menores ingresos, pero se va a ver afectado también. Porque le van a caer la recaudación, porque no va a tener el nivel de actividad económica que requiere un aumento en la recaudación. Nuestra moneda está cada vez más debilitada. Nadie la quiere. Con el dólar, ¿qué pasa? Bueno, usted lo ha dicho. Se come nuestra moneda. Se come nuestra moneda. Se come nuestra moneda. Es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Porque, de nuevo, está faltando un plan integral. Cuando usted lo dice al gobierno, o incluso a la principal oposición, bueno, ¿cómo hacemos para enfrentar el problema de la inflación, de la pobreza, de la falta de desarrollo? Nadie le contesta diciendo, bueno, vamos a tener un plan integral que va a enfrentarse a la inflación, al bajo crecimiento y a la pobreza en forma simultánea. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer. Se puede hacer. Está escrito. Sí, lo escucho. Pero bueno, lamentablemente, esta conducción económica, este gobierno no lo ha querido o no lo ha podido hacer. En este contexto de cosas, hablando del aquí y el ahora, con una inflación que no se detiene, ¿cómo está la producción? ¿Cómo está el empleo? ¿Es cierto lo que dice el gobierno oficialmente? ¿Que hay una reactivación de la producción y del empleo? Bueno, lo que ha pasado es que nosotros en época de esta pandemia fuimos uno de los países que más caímos en la producción. Y lo que ha pasado es que, bueno, hay un efecto rebote. A nadie le gusta quedarse sentado. Entonces, cuando se levantaron las restricciones a la pandemia, la gente salió a trabajar. Sí. Los empresarios salieron a producir. Es lógico eso. Pero es simplemente el efecto de haber dejado sin efecto las medidas, digamos, cautelares por el tema de la pandemia. No hay un proyecto de crecimiento. No hay un plan de desarrollo. Y ahora lo vamos a ver. Para este año va a ser mucho más difícil y vamos a tener un crecimiento nulo o incluso negativo. Lo mismo para los años subsiguientes. En el propio acuerdo se dice que el promedio de crecimiento para el país va a ser del 1,5 anual. Eso a quién puede satisfacer a nadie. Le hago dos preguntas en una. Me gustaría que la audiencia sepa dónde está parado políticamente Pablo Chalud y desde esa posición, cuál es su propuesta o la de su sector para salir de la crisis. Bueno, yo estuve actuando en el peronismo. Sí. Intentamos hacer una lista para competir en las internas. Bueno, no pudimos hacerlo porque no hubo tal interna. Bueno, yo estoy trabajando ahora con un grupo político comandado por Guillermo Moreno. Moreno parece tener las cosas bien en claro, pero desde el punto de vista electoral, la gente o el electorado no lo vio de esa manera, ¿no? Sí, no estuvo, digamos, no tuvo un brillante desempeño que se pueda decir en la provincia de Rosario, pero lo importante son las ideas. Sí. Lo importante es dar testimonio. Y el espacio ha dado testimonio. Mire, en los últimos tres años construimos un plan económico, lo dimos a conocer en el 2017, volvimos a reiterar en el 2019. Ahí están todas las medidas. Son cerca de 30 medidas que hemos propuesto en un plan integral para poder sacar al país de la pobreza de este desempeño. Y esta es la tristeza económica que tiene. Moreno siempre habla del hambre en la República Argentina y créame que no se puede entender cómo un país como el nuestro tenga hambre, ¿no? Sí, sí. Está igual. Es un... Es algo extraordinariamente malo. Ajá. No, no, no se puede tolerar eso. Pero nos vamos acostumbrando y eso es muy malo. Ajá. Eso es muy malo. Ahora, una cosa es reclamar. No hay que... Hay que combatir el hambre, el que tiene no puede tener hambre. Esta cosa es tener un plan para solucionar eso. Ajá. Y nosotros hemos propuesto ese plan. Y hemos aceptado un debate sobre ese plan. Ajá. Ahí están las medidas. Son 30 medidas. Y que han hecho muy buenas. Conforman un plan de desarrollo de lo que el país necesita. Dígame, nosotros vivimos desde hace décadas en un país pendular. Nos vamos hacia la izquierda y a los cuatro años hacia la derecha. Si bien es cierto que la izquierda no es tan de extrema ni la derecha tan de ultraderecha, ¿no? Pero cuando hablamos de plan de desarrollo, de plan económico, ¿podemos situar ese plan en el centro políticamente hablando? Podemos situarlo en lo que a nosotros nos parece, que es en el peronismo. Y eso es el centro. Ajá. Exactamente. El peronismo es el centro. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Quienes gobiernan el país no son peronistas. En su gran mayoría al menos. En su gran mayoría al menos. No son peronistas. No, no son peronistas. Y las políticas que implementan no son peronistas. Ajá. Son socialdemócratas. Ajá. Lo ha dicho el propio presidente, yo soy socialdemócrata. Sí. Sí. Es socialdemócrata. Y el socialdemócrata tiene muchos puntos de contacto con el neoliberalismo. Porque no tiene una propuesta económica, como sí tiene el peronismo, que tiene una propuesta económica. Entonces, bueno, ahí están los problemas. Para tener ese plan de desarrollo que impulsa al país a explotar sus capacidades, a enfrentar el hambre, hay que tener una doctrina. Y no la tiene el gobierno. No, lamentablemente. Ajá. El aumento desmedido de los planes sociales y la asistencia indiscriminada a veces a los sectores más bajos, lejos están de pacificar el país. Muy por el contrario. Agitan movimientos que sirven muchas veces para manifestarse por causas que no son genuinas, para cortar calles, rutas, para tomar tierras. Yo creo que estamos distorsionando lo que en otro momento sería la ayuda social, por ejemplo, en el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Hoy por hoy estamos creando, y entre comillas lo digo, una suerte de delincuencia en muchos casos. Y bueno, eso es lo que pasa cuando se confunden los objetivos. El objetivo del gobierno no es dar subsidios. El objetivo del gobierno no es crear trabajo, no es crear trabajo, crear empleo. Y si se hace que en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno lo único que le interesó es proteger su capacidad de seguir dando ciertos tipos de subsidios. Y no es así. Habría que haber utilizado el acuerdo con el Fondo Monetario para tener ese plan integral. Y darle un fuerte impulso a la producción y al empleo. Mi estimado Pablo, la grieta tiene muchas caras. Y una de las caras más visibles o más conocidas es la pelea que plantean algunos sectores entre ricos contra pobres. Yo creo que es un error tremendo, Garrafal. Hay que respetar a las personas que se sacrifican, que se levantan todos los días a las 6 de la mañana a trabajar, que invierten en el país, aun cuando tienen posibilidades en países vecinos, aquí nomás muy cerca, para invertir su dinero. Están generando empleo y están siendo odiados por algunas clases, fogoneados por sectores de izquierda. Y estamos yendo por mal camino. Usted lo ha dicho con mucha precisión. Pero ha planteado claramente cómo es la situación. Pablo, si quiere agregar algo más, con mucho gusto la audiencia de Corrientes y de la región lo escucha. No, todo muy bien. Creo que ya he dicho lo que ustedes necesitaban y me preguntaron. Así que simplemente quedaba para agradecer, mandar un fuerte abrazo a todos los que están escuchando y gracias a usted por hacer el interés. Gracias, Pablo Chalú. Le mando un abrazo fraterno. Gracias a usted. Pablo Chalú fue, es un economista de prestigio internacional y además ocupó dos veces la misma cartera. La Secretaría de Comercio durante nueve meses con Carlos Saúl Menem a principios de los 90 y en el 2001 también ocupó el mismo lugar cuando Eduardo Dualde presidió el país. Un hombre que sabe mucho de economía y que se sinceró ante la audiencia de Radio 2 y dijo que está trabajando en el proyecto de desarrollo económico que plantea con 30 puntos sustanciales Guillermo Moreno.